Augusto Policiales, ¿qué pasó en la cola de ese supermercado? Buen día. En la cola de un supermercado en Quilmes, buen día, Nico. De repente una discusión, un hombre de 57 años con otro de 72, ya mayor el señor, ¿no? Empiezan a discutir, parece que uno se le había colado al otro, una cosa realmente menor. Y el señor mayor, el de 72 años, identificado como José María Scrochi, le dice ahora vas a ver afuera. El otro sale, ¿qué se va a esperar? Lo que pasó después, cinco tiros le pegó. Con un revólver calibre de 38. El de 72 al de 55. Exactamente. Y lo atacó también con un cuchillo. Claro, vos fijate cómo quedó tendido este hombre en la puerta del supermercado. Hubo gente que incluso hasta le sacó fotografías. Y además, las armas que utilizó este hombre también quedaron en lugar. ¿Por qué? Porque otro vecino que estaba cerca, cuando ve la situación, se le abalanza encima a este hombre de 72 años, lo trata de separar, y este hombre tira las armas y escapa. Pero claro, conocido en el barrio. Lo conocen todos, vive ahí muy cerquita, en la calle Olavarría. Y cuando la policía, después de investigar, unos minutos nada más, va a la casa a allanar, vos mirá además lo que se encuentran. En el lugar, la 38 y el cuchillo. Pero cuando van a la casa de este hombre, en Olavarría, encuentran realmente... Vos mirá. ¿Qué es eso? Una, encontraron un proyectil de mortero H-601. Estamos hablando de un mortero, es un cañón, un arma de guerra. Pero si no tenés el mortero, ¿qué haces? Si no tenés el mortero, no lo podés accionar. Pero en una situación, vos recordarás por ejemplo el caso donde una vez estaban haciendo un asado en una parrilla con una bala de cañón al lado y voló, ¿verdad? Bueno, estas cosas son peligrosas. Una granada. Mirá, estas municiones son de 7.62, son de un fusil tipo FAL. Sí, sí, sí. Es decir, armamento que no está permitido que vos lo tengas en tu casa. Son armas de guerra. Pero el hombre era militar o exmilitar o expolicía. No, no, no. Este hombre no, tenía estas armas en forma ilegal en su casa y por eso fue... ¿Qué pasó con el otro con el que se comió los cinco tiros? Al otro lo llevaron urgentemente a un hospital. Está realmente muy grave en coma inducido porque los cinco tiros le dieron abdomen, tórax y muslo. Se salvó de casualidad y lógicamente el señor mayor de 72 años, como te dije que lo identificaron, José María Scrochi, quedó detenido obviamente por lesiones graves, tentativa de homicidio y además por la tenencia ilegal de estas armas que son muy peligrosas realmente. ¿Se puso loco nada más que porque se querían colar en la cola? Qué bárbaro. Qué raro. Mejor no discutir en la cola. No hay que discutir en la cola porque te agarra un jabato de esto, te quiere meter bala.